Yo llamo porque me dieron este dato del señor Alfonso Circo. ¿Para qué? Porque... no, yo quería... él no está ahora. No, sin hablar. Ah, le habla Durañona, porque yo había hablado con él. Ustedes salieron de vacaciones, ¿ya? Pero para eso es para preguntarle si salieron de vacaciones y al mismo tiempo saber, por ejemplo, cuando ustedes salen de vacaciones, salen en excursión, si van en carpa, ¿cómo hacen? Ah, no, no, la verdad que no, no, no. ¿No? No, porque yo le ofrecía, como ustedes tienen ahí el... bueno, el apellido de ustedes, ¿circo con C o con S? Con C. Ah, como un circo. Sí, 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 sí. O su caso es un circo, porque de la manera que usted me habla se pone un poquito nerviosa, ¿no? Bueno, porque no sé quién me está hablando y por eso me hace preguntas y yo quiero saber quién es. Claro. Ahora, su marido, señora, con toda franqueza. En, digamos, en sus obligaciones como marido, ¿se porta como un león o se hace los...? No, no se ríe. Pero si... ¿Se porta como una cuestión de negocio o se pasa tanto de la... No, yo le digo además porque... ¿Usted no se educa en un colegio o con un domador? No, no. ¿Está cargando? A los... A los... ¿Cuántos meses yo me siento azul y no puedo estar cargando tiempo? Es un estúpido, sí. Señora, yo voy a llamar cuando esté su marido. Sí. A ver si... Oh, si hay que ir a visitarlo, dígame si es gratis o hay que pagar entrada. No, no, no. Porque a un circo uno no puede ir gratis, ¿no? No, no. Porque ya no lo va a poder atender. Bueno. Ya, no lo va a poder atender. Igual le digo ya que no saben que siempre va a ser gratis o no. Claro. ¿Ustedes cuántos hijos tiene? No, no. Nada más, mire. Pero usted diga... No, dígame. ¿Cómo va a negar a un hijo? Señora, no puede negar a un hijo usted. ¿Cuántos hijos tiene? Joda. ¿Cuántos...? No, este, mire, tengo mucho que hacer. ¿Pero por qué me va a negar a...? Dígame. A otro... ¿Cuántos hijos tiene? ¿Pero qué puede pagar tanto a un hijo? Sí, señora. Me dice una cosa cariñosa. Le pregunto cuántos hijos tiene... Usted realmente... Usted ya... Ya... Ya me contestó lo que necesitaba. Ya lo fundamento. El negocio que usted quiere hacer, ya no. Ya lo fundamento que no. Escúchame, señora. No negue a un hijo. Lo único... 255-6160... Pues le preguntaba un señor Monzón allí. Bueno, yo le pregunto. ¿Ustedes tienen agencia de lotería? ¿O es...? ¿O es...? ¿Ustedes tienen agencia de lotería? No, su papá. Perdóneme. Escúcheme. ¿Por qué no hace bajar la radio? ¿Usted no escucha un carajo que me hace dictar a mí? Bajen la radio. Bueno, usted... No tiene que hablar como dueño de casa. ¿Cómo, señor? No tiene que hablar como dueño de casa. No le hablo como dueño de casa, carajo. Pero usted es una falta de respeto. Atiende el teléfono como el culo. No, no. Atiende el teléfono como el culo. ¿Por qué atiende...? No, no. Escúcheme. No me diga eso y después corte. Porque eso es de maricón. Usted me dijo la concha de mi madre. Perfecto. La concha de mi madre. Su vieja no tenía concha. ¿Por qué usted dice la concha de mi madre? Es una concha. Bueno, a ver qué pasa. Sí. Se pasa que usted es medio pelotudo, querido. Parece andar la reputa madre que te parió. Es distinto... Usted es muy lindo, entonces. No, no. ¿Quién me está hablando? Pero... Pero... Pero, querido amigo. Usted llama Montón. Bueno. Ya con el... Con el apellido ya vamos mal. Porque es una cagada el apellido. Y usted atiende el teléfono. Apaga la radio. Apaga la radio. ¿Por qué mierda...? Apaga la radio. El teléfono del teléfono del teléfono. ¿Qué es el teléfono del teléfono del teléfono del teléfono del teléfono? No, soy el teléfono del teléfono del teléfono. Ah, bueno. Vamos a ir con el teléfono, a ver qué pasa. Al grano, pero... Oye, para ir al grano, tiene que poner un forúnculo, pelotudo. Yo estoy hablando que ustedes levantan juego. Y además me dicen que las 3 cifras a pagan 100 mil mango menos que las tarifas oficiales. ¿Cómo es esta cosa? Un tío mío jugó allí a las 3 cifras y le pagaron 100 mil mango menos. Esa paga cuando las cifras, en parera. ¿Por qué pagan 400? Son corajidos, tramposos. Y claro que sí, no, usted se hace pelotudo, pero no tiene que hacerse pelotudo, porque usted es pelotudo. Ah, ¿qué? Ah, bueno, entonces, no digas sí. ¿Para qué mierda? Como dijo... ¿Ese es el problema de la... No, no es ningún problema, no sea... ¿Pero problema de qué, boludo? Le estoy hablando. Y ustedes levantan juego, pagan de menos y todavía se hacen los artistas. Sí. ¿Y? ¿Por dónde mierda están ustedes? 255 debe ser en el orto del mundo, la característica esta. ¿Dónde jugó usted la plata esa? La jugó ahí, en lo de Monzón Padre. Usted es que Monzón Padre es tramposo. No, se equivocaba, en la que no jugó nadie. Sí, está bien, pero es tramposo. Sí, sí, tómalo como usted quiera. No lo tomo como yo quiera. Yo le digo que Monzón Padre mete el perro. No garpa como tiene que garpar. ¿Sí? Sí, con la agencia de quinielas. Sí. Usted está en la calle Avenida La Plata, en tres mil y pico. Sí. Claro. Bueno, yo llamo porque un tío mío hizo una jugada de quiniel allí, el jueves pasado. Sí. Y cuando fue a cobrar, ustedes le dijeron que esa boleta no tenía premio. Y si bien estaba hecha correctamente, ustedes le decían que no era la letra de ustedes. Sí. Ahora, puede ser que sea así o ustedes no le quieren pagar. A ver, un momentito, yo llamo a mi papá, que es el que se entiende de esto y no le digo nada. De esto lo llamo. Bueno, bueno, bueno. ¿Hola? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. No, le decía a esta persona que me atendió... Sí, es mi hija. Ah, su hija. Me dijo, le voy a ver con mi papá. Y me dio la impresión de que ella podía saber lo que yo le preguntaba, pero que no me contestó. No, no, no. No está al tanto de nada. Ah, porque un tío mío hizo una jugada allí el jueves pasado. Y bueno, acertó un número, fue a cobrar y ahí le dijeron que esa boleta estaba falsificada. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Qué boleta de quiniela? Sí. ¿Qué número era? No lo tengo presente, pero un número que salió premiado. Sí. Y lo que yo le pregunto a ustedes es si ustedes, para no pagar, por ahí le dicen que así no es la boleta, ¿no? No, 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 porque aparte tiene que tener la dirección. Está bien. Tiene la dirección, pero ustedes le negaron. Y daría la impresión de que ustedes, si pueden no pagar, no pagan, ¿no? O ustedes pagan todas las tarjetas. No, nosotros pagamos todas las tarjetas. Y ahí me da la impresión... Es la que no pagamos nosotros, no las cobramos después. Bueno, porque me da la impresión que se habla un poquito. Lo dicen esto como inseguro. Sí. Y que usted es un poco tramposo, ¿no? ¿Cómo responde? Claro, porque lo ha cobrado y no le pagan como... No, discúlpenme. Esperen un segundo. Primero que no le voy a permitirme que me diga tramposo porque yo recién vengo de las vacaciones hoy. No sé bien ni de qué se trata lo que se trata. Ustedes no me va a permitir que yo le diga tramposo. Se lo dije dos veces. ¿Cómo no? ¿Pero por qué no se va al carajo, señor? No, escúcheme. Usted volvió a... Ahí en la agencia artística Altamirano. Ustedes ofrecen conjuntos, por ejemplo, para fiestas. Sí, sí, sí. Porque nosotros tenemos una fiesta este sábado en un cante, en... Por Tortuguita, ¿no? Sí. ¿Ustedes mandan algún conjunto, por ejemplo, como para amenizar la reunión? Sí, yo... No le oigo. ¿Cómo, cómo? Es un conjunto conocido. ¿Conocido? Sí, bueno, pero yo no le pregunté si era conocido. Le pregunto si ustedes mandan un conjunto. ¿No se trata? No lo mandan. Ah, lo mandan. Por ejemplo, uno de ustedes que sea más o menos bien... No, es una cagada, los cartasineros. No, hablemos de un conjunto bueno. Sí, porque los cartasineros... Me da la impresión de que... Ya lo he visto en una oportunidad. ¿Qué otro tipo tiene? No, espero que sea diferente. Y nosotros queremos algo así... Nada de estas pelotudezas de ahora, de la lambada, ni el otro famoso de... ¿Cómo es? Que está de moda ahora, con este Ricky Maravilla. Ricky Maravilla es otro pelotudo. Yo tiro una cosa... Bien. ¿Por qué? Entonces no tienen un número bueno ustedes. Pero entonces, ¿cómo mierda atienden? ¿Para qué atienden? ¿Para qué atienden? No, hasta luego, ¿no? No, hasta luego, ¿no? ¿Eh? Sí. El señor, ¿sabriste, está...? ¿Porque no te vas a la mujer que te vaya? ¿Cómo, señor? Me dice. Yo estoy preguntando... No es lo que me da la gana y mi horror en tierra. Déjame trabajar. Señor, ¿no es un estudio jurídico? ¿Hola? ¿Hola? ¿7-8-2-4-1-9-7? Si yo no hablo del estudio jurídico Curuchet, nosotros nos encargamos, hace muchos años, de modificar algún apellido que pueda tener alguna connotación desagradable, como en el caso de ustedes que es Arcahuete, ¿no? Parecía Arcahuete. Y nosotros hacemos una tramitación en tribunales y le podemos arreglar el apellido y no cuesta. Pero... ¿Eh? ¿Por qué? Sí, pero fíjese. Yo veo en la guía a Pedro Arcahuete. A ver, un momento, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, señor. De decir a esta señora, que nosotros tenemos el estudio jurídico Curuchet, que nos encargamos de modificar algún apellido cuando el apellido se presta para una palabra que no existe. Muy bien. Que nosotros podemos arreglar un apellido como ustedes, que es Arcahuete. Y que se confunde con Arcahuete. Entonces, por poco dinero, le ponemos otro apellido. No, no. Pero, ¿usted está tranquilo con ese apellido? ¿Usted está contento con ese apellido? Sí. Pero, por Dios, señor. Usted, Arcahuete y Alcahuete, es la misma. Falta que le pongan Pedro Arcahuete, pelotudo. Yo le estoy dando la solución. Pero si yo te estoy dando la solución, boludo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo te doy la solución. Por 100 dólares. Ustedes pueden figurar en la liga con un apellido como la gente y no con esta mierda de apellido que te han puesto. ¿Cómo? Yo no te voy a dar la solución para que te pague un apellido. Yo me voy. Pero, ¿ustedes por qué no se cambian el apellido? No, por favor. Ya está. Se va a hacer el único. Por eso es pelotudeo. ¿Cómo pelotudeo? Por eso te paga tu madre para que hagas eso. Pero, ¿cómo? A mí no me parió mi madre. Yo soy huérfano. Me cagaron a todos. No, no, no. Oíme. A mí me cagaron y vos estás al cagüe. Hola. ¿Con la familia Cacabella? Sí. Mire, yo lo llamo del estudio jurídico Curuchet. Que nosotros nos encargamos de modificar algún apellido cuando el apellido se presta para alguna connotación que no es muy, diríamos, no es muy agradable, ¿no? Con ustedes Cacabella es un apellido que no es bien, ¿no? No está dispuesto a cambiar el apellido. No, nosotros no tenemos ningún problema. Sí, pero no. Cacabella parece un laxante. Yo le hablo de hacer un arreglo que... Pero a usted le parece un laxante. Y a mí, no, no es... Para nosotros, para nosotros lo más y lo más es común. No es común porque se acostumbraron. Pero usted no me diga que en sus trámites, cuando usted iba al colegio, que alguna vez fue, qué sé yo. Pero si te he ido al colegio... Yo, por lo menos, 20 días de secundario. No es mío también. Bueno, en su marido ni hablemos porque el pobre es el que se llama Hugo. Ok. Y Hugo Cacabella es una cagada el hombre. Es que... Pero qué bien, señor. ¿Usted llama toda su clientela así de esta manera? No, no, yo le sugiero, señora. Yo no hablo. Usted es un maleducado, señor. Pero escúcheme, entonces para un laxante tampoco ofrecen el apellido. Escúcheme, señor. Pueden ganar mucha plata. ¿Por qué no se ocupa de su persona, de su patria y después llama para molestar a los demás? Escúcheme, yo le llamo... ¿Cinearte? ¿Cinearte? Ah, perdón. ¿Cinearte o Club de Cine? No, esto es Cinearte en 16 años. Sí, sí, Club de Cine... Yo llame... Perdón, yo llame 357934. ¿Cinearte? No, lo sacé del diario. Dice Club de Cine... ¿Cinearte lo sacó? Del diario. ¿Pero cuál diario? Página 12. Ah, debe estar mal. Sarmiento 1249. Página 12 debe estar informando mal. Bueno, pero escúcheme, no me confundas. Porque el diario si dice cine, tal cual dice acá. Club de Cine o Televisión Cinearte hace 20 años. Hace 20 años la pelota, ¿no es? No es la pelota. Dice el número de Cinearte, pero hace 26 años, existe el mismo teléfono. Usted me habla del Club de Cine y yo no sé lo que es. Pero, en realidad, señor, usted está muy inseguro por su forma de afirmar. Muchas gracias, señor. No, escuche, escuche. ¿Está creciendo todavía? No, creciendo no. No sea pelotudo. Escúcheme. Cuando usted mejora... Sí. Ah, señor, las películas que dan hoy son aptas para todo público. Señor. Sin embargo, el diario dice prohibida para menores... ¿Eh? De 13 años. De 13 años. Bueno, entonces no es para todo público. No, tiene razón. Y no, querido. Usted me dice así, me confunde, yo voy con un chico... No, no, pero tenía tapado el programa. Usted tiene que estar bien al día. Sin mirar el programa. De memoria lo tiene que saber. ¿Qué le parece? Recién vengo. Sí. ¿Cómo recién vengo? Es el primer día que usted va a laburar. No. Escúcheme, usted realmente es un poquito boludo. Porque no está haciendo eso. Porque no se va a la puta que lo parió. Pero escúcheme. Mire, escúcheme. Yo sé que las películas que ustedes dan son del tipo pornográfico, ¿no es cierto? Ajá. Y solo para adultos. Sí, señor. Ahora, acá en Argentina hay como en Europa donde uno ve una película pornográfica y también, si paga más, le... O sea, bueno, aquí hay una mujer que pone al lado suyo y, en fin, usted va a disfrutar más de la película. ¿Eso acá no se hace? No, acá no. Me parece, sin embargo, que usted no está tan seguro de aquí, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque lo dice con una manera que no demuestra seguridad. Porque si usted, imagínese, en entrada... Cuando uno dice... Señor, estoy trabajando, por favor. No, pero usted también, trabajando, lo estoy llamándome a ser pelotudo de querer cortar. Escúcheme. Usted, ahora... En el cine, ¿no saben? Siempre dan películas que son permitidas para todo público. Sí, pero... ¿Qué anda pasando? ¿Eh? ¿Qué anda pasando, señor? No, anda pasando esto. Que el otro día, mi tía llevó a un chico, que tiene 10 años, y la película que le daban a ver, había unas escenas que era gran puta, ¿no? ¡Qué vocabulario, perrano! No, como vocabulario, las pelotas. Escúcheme, que yo le estoy haciendo un detalle de lo que este chico vio, y lo único que faltaba que se lo garrecharan a usted en la boletería. Pero es quien carajoso, vos. Yo voy muy seguido a ese cine. Todos los días venimos. ¿Cómo? Todos los días venimos. No, todos los días no, porque si te veo la cara de orto que vos tenés, ¿cómo mierda voy a volver? Pero vos sabes lo que sos, sos un porro de esos que no se puede ñoler. ¿Cómo no se puede ñoler? Escúchame un día sacado, ¿sabes? Son patos que yo te pego. ¿Pero con qué? ¿Con qué te pongo una mano encima que hago mierda? ¿Laburando? Oye, ¿me vas a estar laburando ahora? Sí. ¿Le voy a mal laburar, vender entrada en el cine? Qué laburo de pasero, por Dios, mire. Qué laburo complicado que tenés. Qué laburo complicado que tenés. ¿Por qué no te vas a la mierda? ¿Por qué querés cortarte eficacia ahora con el señor Cacho de Vara? Sí, acá nosotros tomamos los pedidos, o sea, tomamos los mensajes. Claro, escúchame, señor. Sí. El Cacho de Vara, ¿qué tenemos que ver con Néstor de Vara? O Vara es una localidad, todos los que son de Vara, diríamos, de un solo lugar. Porque en el diario hay un aviso de Néstor de Vara. Claro. Que también abre camino de estrabas y de espirituales. Sí. Que es más o menos lo que hacen ustedes. Claro, claro. Sí, sí. ¿Pero es la misma persona o no? No, no, no es la misma persona. Además uno se llama Néstor y el otro es Cacho. Sí, pero todo es un asunto serio, las cosas, por ejemplo, uno puede ir allí que tiene un problema de pareja y que ustedes se lo arreglen. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ellos van a estar desde el diario. ¿Usted tiene alguna experiencia, sabe, de algún caso que se arregló? Sí, sí. Yo conozco casos. Yo no practico la prevención esta, ¿no? No. Usted debería que no practica porque por la manera de hablar apenas puede practicar el castellano. Es un tipo muy inseguro. Sí. ¿Pero usted toma el mensaje y le pasa y tanto a este señor? Claro. Yo, por ejemplo, si usted quiere hacer una consulta, por ejemplo, ¿no? Si usted quiere hacer una consulta, yo le puedo dar la dirección, entonces él atiende y ya... Ah, perdón. Entonces usted trabaja de alcahuete de este hombre. Porque usted es un alcahuete. ¿Toma nota de que le avisa, de que me avisa? No, no. ¿Por qué? Yo le mando a usted directamente. Es un alcahuete de alcahuete de alcahuete. Ajá. Además... ¿Entiendes lo que te digo? O sea... Abre un poquito más fuerte, a ver. Como él no tiene teléfono. Sí. En el lugar donde él atiende. Sí, pero... Estimado amigo, arreglan pareja, bufios y la mano en coche y no tiene teléfono. Entonces, ¿cómo carajo este tipo se va a ganar la vida si no tiene teléfono? No sabe hacer nada. Bueno, mire, esto lo tendría que comprobar usted mismo si sabe hacer o no. Sí, pero por lo... Es lo que le digo, porque por más que yo ahora, en la forma que me está diciendo las cosas, ¿no es cierto? Y yo le digo las... Y yo le digo las cosas de alcahuete, creo que está un poquito de mano. No, no. Perdón. Escúcheme. Cuando usted toma nota y después avisa. Yo le digo que el tema es el siguiente, ¿no es cierto? Porque yo por más que usted le diga ahora de que sabe hacer ciertas cosas... Usted no me va a creer, ¿entiendes lo que le digo? Bueno, está bien. ¿A usted no le gustó que yo le haya dicho alcahuete? No, porque esto si lo estamos haciendo, lo estamos haciendo de una forma de... Sí, pero usted... Perdóname. Pero es trabajo de alcahuete. Pero no es la forma de decirlo. ¿Cómo no? Es la forma de decirlo. Porque además... Imagínese... Imagínese... A mí me dicen... Que los que toman nota de los encargos para Néstor de Vara... Que hay uno de ellos que es homosexual. Yo no creo que sea usted. No, porque yo no soy de Néstor de Vara. ¿Entiendes lo que le digo? Está bien. Pero los que toman nota, ¿usted es maricón o no? Esa es la pregunta que se hace. Sí. Y dígame la verdad. Total, si usted es maricón... Yo... Yo... No, no, no lo soy. Ah, bueno. Realmente la tengo bien puesta. No, no. Escúcheme. Ah, no. Yo como son las cosas. No. Las cosas son así. Si se las tengo bien puestas. Sí. También a lo mejor tiene bien puesta la bola que le han puesto en el horno. No, no, no. Ahí ya se está pasando. No, ¿cómo estoy pasando? Estoy diciendo que le han puesto... Si usted quiere... Quiere... O sea, consultarse con este señor o no. Sí. Ah, no, no. Si no vaya cualquier otra. A nosotros no le interesa de que vaya. Carajo. Sí. ¿Quiere ir? ¿Ve? La palabrita que usted me dijo. No, no, no. Pero usted se está pasando. Usted se está pasando ya de vivo. Pero usted me dijo. ¿Me dijo carajo o que la pude? Sí, se está pasando de vivo. No me paso de vivo. Usted se está pasando de vivo. Señor, fíjese. Si. 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 A un gallego lo hace... ¿Por qué no hace un cachito así yo me doy cuenta? Sí, bueno, hombre, que yo soy gallego. Ay, la tuya. A ver... Yo soy gallego, hombre de Galicia, y pues vamos, que ya nosotros hablamos de alguna manera. Ya, ya, perfecto. Yo soy un italiano, en puente de visión, ¿eh? Yo soy un italiano. A ver, a ver, a ver, otra vez el italiano. Yo soy un italiano, yo nacido de Roma. Ah, no. Yo nacido de Roma, bueno, que acá de Roma nosotros por supuesto somos distintos acá los argentinos. Claro. Perdóneme, señor. Y alguna cosa de acá, nativa, de aquí, algún personaje de Córdoba, de... Sí, personaje de Córdoba. Yo soy... tengo un amigo que se llama Yadalanti. Y esta en este momento está en... en Río de Janeiro. Ah, claro. Y es una amigazo que yo tengo, ¿no es cierto? Sí, sí. El tipo es Río de Janeiro. Ah, y este... y ruidos así como... imitas un gallo, un... 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 un ave. Este, bueno, yo hago... a veces algo, por ejemplo... Oye, conejo. Como si fuera un conejo y una cosa por encima de ahí, ¿no? Ajá. Ahora, ¿ustedes eso para qué lo querrían, por ejemplo? No, ese no es mi intervalo, pero por lo que usted... Claro. Por lo que usted veo en la parte de... de las imitaciones de los nativos nuestros... No, no me parece, este... bien, ¿eh? Fue un poquito... flojo, eso. Y en este... Y para decirle la verdad también en la parte de esa de imitación de... de extranjeros... Un poquito flojo también, ¿eh? Sí. Yo creí que usted tenía más habilidad. En realidad los inventó como el culo a esta gente, usted. Ah, bueno, pero no, gracias. No, gracias, no. Pero le digo la verdad, ¿para qué lo voy a ingroupir? Si la imitación que usted hace es una mierda, no le voy a decir, es un fenómeno, ¿no? Sí, yo le digo una cosa. Yo, por empezar, usted no tengo gusto de conocerla. No. Yo soy una persona que cuando tengo que hacer alguna imitación de alguna cosa, primero necesito posicionarse. Yo no soy un autómatista presupuesto ni en la zona. Sí, bueno, pero usted estuvo muy canchero, salió hablando en gallego, salió hablando en italiano, y ya le digo, como Lord, no hablaba, ¿no? No era nada como para espectacular decir, bueno, este señor puede venir con nosotros. ¿Y para qué me llaman, señor usted? ¿Eh? Y lo llamé porque me dijeron que usted era un buen imitador y imita una mierda, porque lo que usted hizo, lo que usted me habló por teléfono, me dio unas cagadas. Mire, mire, por empezar, usted es un maleducado de mierda. No. Por empezar. Es un perotudo que usted debe ser un conjunto de boludos. No. Usted tiene un conjunto de perotudos. No. Si usted es un tipo que habla con alguien, que no lo conoce, de una forma primero insolente, como le habla a usted, usted es un pobre pelotudo. A ver. Lo que usted tiene es una pobre mierda. No está con el climático, pero usted vive carajo. No está con el olor. He visto un par de veces un aviso en el Clarín sobre el Affair Duteat, exclusivo para mujeres. ¿Usted me...? Hola. Hola. Sí. Usted me puede... Ustedes dicen reservas anticipadas de 14 a 20. Está bien. Esto yo lo hago porque una sobrina mía me pidió. Ellas van a tener una pedida de solteros. Serán 15 chicas. Y yo quería saber más o menos una idea de qué tipo de reunión se puede hacer. ¿Tendrán que gastar mucho? ¿Le van a dar algún menú especial o bebida? ¿Cómo es? ¿Para cuándo sería? ¿Para cuándo sería? Sí. Y el 28 de enero. A ver... ¿Estamos a tiempo? Ya le digo. ¿Qué pasa es que 28 de enero... Los dos son los jueves, viernes y sábados. Ah, ¿ustedes jueves, viernes y sábados? Claro, las 23 horas. ¿Y el 28 es qué día acá, eh? El 28... lunes, creo. Ah, no. Entonces no. El lunes de esa semana, por ejemplo... Espera, ¿el jueves de esa semana qué día sería? El 31. Ah, ahí está. Entonces lo pasamos al 31. Al 31 de enero. Eso es. ¿A las 23 horas? A las 23 horas. Ahora, en este lugar, todo el asunto es que hay un... en fin, que hay llamada de un striptease, pero hecho por hombres. Sí. Sí. ¿Y cuántos son? Siete personas. ¿Cuántos? Siete. Siete. ¿Y hasta dónde llega el striptease? Yo lo vi en Miami, y el que hacía el striptease quedaba completamente desnudo. Acá también. Acá no. Entonces no es un striptease. Striptease cuando uno se queda en bola, pero si es así, no. No. ¿Vos este, lo viste el striptease? Sí, sí. Sin embargo, no me da la seguridad que vos lo hayas visto, eh. Sí, lo vi, estoy trabajando acá. Obviamente lo vi. Está trabajando allí, pero me da la sensación... Obviamente lo vi. No, obviamente no lo viste. Obviamente lo vi. Está bien. Tu palabra, está bien. Vos lo viste. No puedo creer que no lo hayas visto. Pero no, si el tipo no se queda... Mira, ¿cómo te puedo decir? Se queda en el slip. ¿Eh? Se queda en el slip. En el slip. Sí. Pero que el slip grueso, finito... Es una palabra. Vos sabes que a la gente, a las mujeres les gusta ver el miembro. Ya, digamos, la pija. Pero en este caso, uno trata de que las mujeres que vayan allí no se sorprendan, ¿no? Ajá. Imagínate, mi sobrina va allí y por ahí se encuentra con algo que no es grato de ver. ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Hola? Hola. ¿Cuál es la reacción de la gente? Decime con toda franquicia para ver si le digo a mi sobrina que vaya o no. ¿Se asombran? ¿Se avergüenzan? No, ¿cómo son avergonzas? ¿Ah, no? No, la reacción es bárbara. Es buena reacción. Porque mi sobrina tiene 4 años y yo no sé si la puedo mandar allí a ver una cosa así, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Cuatro años? ¿Y los tipos en bola por toda la casa? No. No, ya menos mal que vos me dijiste. Menos mal que se dejan el slip. Ahora, ¿los tipos que trabajan allí, son malis, son homosexuales o directamente putos? Eh, a ver un momento. Hola. Señor. Sí, lo escucho. Sí, no, le estaba diciendo a esta chica, pero ella está muy indecisa. Yo le preguntaba si el slip slip que hace en allí, si los hombres se quedan directamente desnudos. Ajá. Y después le pregunté algo más. Ajá, y yo te puedo hacer una pregunta, ¿y por qué llamas? Sí. Yo llamo porque quiero saber qué mierda hay allí, para ver si puedo recomendar el lugar para una gente que quiera hacer una... ¿Y por qué no venís? Que yo te lo explico. ¿Por qué? Uriahir Begos es un tipo amenazante. Yo voy allí y te cago trompada, pero no vengan. ¿Pero por qué no venís? Pero vos sos un forro, porque vos me estás hablando por teléfono, yo te estoy invitando a que ven. No, no me digas forro, decime profiláctico. ¿Sabes cómo te digo? Te digo cómo se me canta el orto. ¿Por qué no venís para acá, cancherito? Y me pegás, y venís y me pegás. Yo te voy a pegar acá, vos tenés la dirección, tenés todo, venís y pegás. Yo no me pegó a nadie. Entonces me hinché las pelotas. Entonces quedate haciéndote la del mono y dejame de hinchar las pelotas. Chau papito, chau papito, chau papito. ¿Por qué? ¿Por qué se les corta? Sí, con la parapsicóloga peruana Irma Rica. La secretaria habla. Ah, la secretaria, la psicóloga, ¿no está? Está atendiendo en este momento. ¿Quién habla? Perdón, ¿está cómo? Atendiendo. Ah, pero es porque ya tiene gente. ¿A qué hora empieza a atender? ¿Quién habla? Y habla un señor que tiene un sobrino que está interesado en que una parapsicóloga trate de arreglar un problema de pareja que tiene él, ¿no? Ajá. Y, claro, quiero saber por lo menos hasta qué punto hay seriedad en estas cosas, porque usted sabe donde hay mujeres de por medio, uno puede pensar enseguida en algo que no es eso, ¿no? Le explico, la licenciada caballero no atiende. Bueno, este no es, caballero no le podemos decir, tiene 16 años, ¿no? Tiene problemas de pareja porque es tan jovencito y está de novio con una chica y hay un problema, ella es renga y lo mira de costado, imagínese. Ajá. Claro. Que no lo atenderían, ¿no? Y si atiende a la madre de este chico, ¿sí? Ah, claro, sí, la mamá tiene ningún problema. ¿Por qué? Le explico, la primera entrevista sale 60.000 australes y la segunda entrevista 50.000. Puede venir la mamá de este chico a esta persona y por entre medio de esas sí lo puede ayudar. Claro, 60.000 australes y la primera entrevista 50.000. ¿Cuánto dura más o menos una entrevista? Sí, la primera dura entre medio de hoy, la segunda fue una hora más, depende. Claro, y la psicóloga que es peruana. Es parapsicóloga. Claro, parapsicóloga. ¿Esta señora no tuvo una casa de masajes antes? No, para nada. ¿No? No, no, no. No, porque alguien me dijo que parece que estuvo allí y que... Porque está entonces así que me dice, yo me acosté con Irma, me decía. Le digo, bueno, pero... No, para nada, señor. Pero escúcheme, Irma, que aparte de ser una buena parapsicóloga, ¿cómo es ella como prostituta, por ejemplo? ¿Pero a qué está hablando, señor? No, estoy hablando por teléfono. Pero está haciendo cualquier cosa. No, cualquier cosa no. Si yo digo que Irma Rica es prostituta, a lo mejor le estoy haciendo un elogio, qué sé yo. Le voy a cortar, señor, porque está hablando muchas... Me parece como chicarle. ¿Cómo va a cortar? No sé, maligno. ¡Ah! Señorita... El círculo de ustedes. Sí. El círculo yoga. Swami Pranavananda. Swami Pranavananda. Ahora, ¿en siempre se llama así o tienen alguna, por ejemplo, algo que yo haga más cortito para quien no lo recuerde mejor? Porque a mí me lo recomendó un señor. Sí. Y estuvo una hora para decirme que era el círculo Swami Pranavananda. Sí, ¿sabe por qué? Sí. Porque es el nombre de una persona que lo fundó. No. El que lo fundó. Claro. Y es el nombre de la IA. Es un doctor, un filósofo de la IA. Y ese es el nombre del señor Pranavananda. Entonces no lo podemos ni odiar, ni decirle prano solo, ni podemos achicarlo, ni agredirlo de ninguna manera el nombre de la institución. Claro. ¿Este señor existe todavía? Existe todavía. No solamente está en México. ¿México y qué? ¿En México y qué? No. En el país de México. Ah, ¿en el país? En el país de México. Para abrir. Nosotros está por acá por Buenos Aires. Sí. Hola. Sí. Y se puede... ¿Cuándo? Está acá andando la serie. Está en nuestra serie. El que lo puede ver. Sí. Y ahora... ¿Uno lo ve? ¿Tienen que pedir horas? No. En todas las partes. Es una institución. A partir de las 13 de la tarde. Y atiende a la gente. Y después de abrir. Escúcheme. Entre usted y yo. Y con toda privacidad. Sí. Acá no se enconde ninguna trapizonda como que hubiera algo tipo de casa de masajes allí. No. No. Para nada señor. Ninguno le deja ningún masaje. No. ¿Pero usted por qué se pidió así? Eh. Porque me resulta gracioso. Nuestra institución está en el país fundada hace más de 30 años. Y usted no es una de las primeras en estar en Buenos Aires. El señor no sube y no hay más que sube. Claro. El futuro te hace suro, taekwondo, nada. Bueno. A mí me dijeron que este señor es un secretario. Sí. Que es homosexual. Y que siempre viaja con él. ¿Eso será verdad? Porque... No. Me parece que no. Dios es solo. Tiene secretarios mujeres. Somos 21 secretarios que trabajamos con él. 21, eh. No. Todas mujeres. No. Ningún hombre. ¿Ninguna lesbiana, no? No. Ningún. Tampoco. No, no se agarra por este lado. Bueno, claro. Uno... Imagínense. Cuando ve una cosa así, en pleno centro de Buenos Aires... Por eso. Yo lo invito a que venga, a que mire la institución. Puede presenciar una... Es gimnasia sola. ¿Gimnasia? Sí. Usted puede venir y presenciar una clase de gimnasia. Es pública. Está abierta las puertas de la tarde. Se le paren tardes de la fe de la tarde todos los días. Hay conferencias filosóficas. Cuando uno va, hay que llevar preservativo o no? No. No necesitaré filó. Bueno. Yo le agradezco mucho su información. Bueno. Adiós. Adiós, señor. Señor. Buenas días. Estamos controlando si ya la gente está recibiendo la guía para ver si la reparten cuidadosamente. Sí. ¿Ustedes ya la recibieron? A ver. Espera un momentito. Voy a preguntar. ¿Cómo no? Ah, ya está. Sí. Bueno. Entonces, por favor, señor. Sí. Tienen que controlar si está bien escrito el nombre de la firma de ustedes y también que los números del teléfono no tengan faltas de ortografía. Sí. Sí. Y también sería conveniente que la pecen la guía o le cuenten las hojas porque hay algunos errores que queremos evitar. Sí. Claro. Aparte tenías que decir, ah, sí, estas guías vienen con cinco páginas en blanco al final de todo. Sí. Esas cinco páginas en blanco es para que se limpien el orto. Pero podés limpiar vos o alguno de la firma, ¿no? Sí. Sí. ¿Vos qué pensás hacer? Sí. Interpeló. Interpeló. Sí. Ojo, con la zurda no, porque pueden pensar que sos izquierda y vamos todos en cana por comunista. Está bien. ¿Entendido? Sí. Bueno, pibes. Está bien. Chao. Chao, hasta bien. ¿Qué sos? Autena. Sí, buenos días. Buenos días, señorita. Yo hablaba porque vi en, diríamos, en el suplemento que va con la revista Crónica. Sí, sí, sí. Hay una señora de un nombre muy raro, pero que yo la conozco del barrio. Sí. Hay un chico que está llorando, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. ¿Qué necesitas? El chico que está dentro del sistema, no. No, no, no. Bueno, lo que yo quiero decir es que yo conozco a esta señora. Sí. Y ustedes la ponen de 120 kilos, de 80 kilos, de 70 kilos. Ajá. Y no es así. Usted sabe que no es así. ¿Cómo, cómo? Usted sabe que no bajó de peso así. Que yo sé que no bajó de peso así. Y claro, usted sabe el aviso cómo está, ¿no? El aviso está con las fotos de la señora. Perfecto. Con la historia de la señora. Sí. Y el peso es el que tiene la señora. Sí, bueno. En este momento. Está el peso que tiene en este momento, pero entre usted y yo, usted sabe que esto no es verdad. Porque esta mujer no pesa 70 kilos. Actualmente esta mujer, yo conozco a la hija de ella, pesa 84 kilos, ¿no? Mire, entonces no debe ser la misma señora. ¿Y por qué no hace una cosa? ¿Y por qué no la llama por teléfono o ahí le pregunta? ¿O por qué no se acerca al consultorio? Escúchete. Sí. Ella lee la historia clínica, habla con el médico, habla con la paciente y se cerciora. Sí, pero fíjese, fíjese, ¿cómo voy a llamar a esta mujer? ¿Cómo pronuncio el apellido de esta mujer? Que seguramente lo inventaron ustedes porque no puede haber un apellido tan raro. ¿Por qué no hace una cosa? ¿Por qué no agarra la guía como hizo mucha gente, se pisa, ya que es un apellido tan raro? Imagínense que mucha gente con este nombre no hay. Se pisa, la llama por teléfono y le pregunta. No, indudablemente, lo que usted me dice es una cosa muy práctica, pero lo que yo veo es que acá no hay seriedad. Usted misma se expresa de una manera muy insegura que hace que uno no pueda creer todo lo que usted me dice. Mire, señora, el tema es el siguiente. Si usted quiere hacer el tratamiento, venga, hágalo, hágalo y pruebe. Ahora, si no quiere hacer el tratamiento... ¿Cómo, querida? ¿Cómo voy a hacer el tratamiento? Peso 46 kilos. Parezco yo que qué mierda de tratamiento voy a ir a hacer. Entonces, ¿cuál es su problema? Y el problema es que cuando veo una cosa publicada que no es verdad, entonces me da mucha bronca y por eso llamo. Pero yo también sé de un tío, de un amigo mío que hizo el tratamiento con ustedes de 120 kilos, a los dos meses pesaba 61, con cajón y todo. Me imagino que sí. ¿Por qué no hace una cosa? En vez de hablar por teléfono, ¿por qué no se acerca al consultorio? Pero, claro. ¿Ustedes dónde están? Ah, venía a Puerrerón 108. Exactamente. Una cueva de ladrones. Sí, ya sé cuál es. Me imagino que sí, me imagino que sí. Usted sí imagina muchas cosas, pero... Yo me imagino que usted no tiene nada que ser. No, tengo mucho. Es una persona poco seria. No me diga. ¿Cómo? ¿Poco seria? Yo soy la seria edad. Con los 46 kilos al hombro soy muy serio y le puedo decir que el lugar donde ustedes atienden a la gente sería el último donde yo iría porque no vale una mierda, ni el tratamiento, ni usted. Sí, seguramente. Bueno, entonces, ¿qué carajo estamos hablando? Si no vale la pena hablar con usted, me pone nervioso, no sé ni lo que dice. Escúcheme el señor, hágame el favor de venir al consultorio y consulte y ya está. Yo voy a ir al consultorio, pero voy a ir, está bien, mire, no puedo ni hablar, voy a ir y ya voy a romper los vidrios de todo el consultorio. Bueno, bueno, acérquese que lo esperamos. Bueno. ¿Me pasa usted? Me habla el licenciado Varela. Quería hablar con Androx, que es el apellido del señor. Un segundito, él no se encuentra acá. No, ¿y quién atiende ahora? Yo soy un familiar de él. Ah, un familiar. Sí, no, porque yo lo llamaba porque hay un asunto relacionado con una persona que lo quiere ir a ver. Porque este hombre vivía con una mujer y esta mujer se fue y se escapó de la casa. Y se llevó un talismán, un talismán o un amuleto que este hombre tenía. Y desde ese día, este hombre no puede tener relaciones sexuales porque la pérdida del amuleto, así psíquicamente lo dejó muy bien, ¿no? Claro. ¿Estas son cosas que puede arreglar este señor? Claro. Sí, mira, lo que hace, digamos, de él es que hay, digamos, casos que él ha, eh, mejor dicho, eh. Mira, sinceramente lo he leído yo y casi no sé las cosas que él, digamos, el trabajo como realiza. Porque él es un trabajo personal que lo hace, eh. Claro. Pero no, se ve que usted sabe bastante, ¿no? Eh, claro. Se conoce a alguien. Sí, sí, sí. Él sí hace todo tipo de trabajo. Claro. Ahora, el drama de este señor es que se llevaron ese amuleto que tenía la forma de un pepino. Y ahora el hombre llora y, además, da la impresión de que en lugar de gustarle a las mujeres, ahora le gustan los hombres. Y uno se pone y se preocupa porque, imagínese, se agarra para ese lado teniendo un amuleto que es forma de pepino. No, el nadie se lo va a meter saber dónde, ¿no? Claro, sí, sí. Y, este, ahora, ustedes, eh, eh, en cosas así como decirle, mire, usted tiene que hacer una promesa. ¿Por qué le hizo una promesa con otra gente donde iba? Sí. Y, entonces, andaba de rodillas todo el día por la casa hasta que un día se le salió un tobillo. Y, bueno, ¿para qué le voy a contar? Claro. ¿Usted qué experiencia tiene de eso? ¿Puede andar de rodillas? Que le digan, ande, usted va de rodillas y se arregla. No, no creo. No. No. No, no. La verdad que no entiendo mucho de eso, pero yo, digamos, desde el punto de vista, digamos, psicológico, pienso que no. Sí. No, no. Si este hombre se le van a meter el amuleto, o sea, se le van a meter el pepino en el orto. Sí. Y se le puede infectar también, ¿no? Sí. No sería nada que se lo ponga, que no se le infecte. Y, así que usted de esto no tiene experiencia. Claro, no, no. Tendría que hablar con él, pero él, digamos, eh... Hay casos que él ha, creo que, que ha manejado, no sé cómo... Eh, mire, este hombre se ha desesperado tanto, que él es violinista. Sí. Él se ha desesperado tanto, que finalmente tiró el arco del violín. Sí. Y ahora, quiere tocar con un travesaño de algún arco del club de fútbol, cosa que él me parece ridículo. Sí. Ahora, eh, usted, señor, entre usted, entre usted y yo, ¿este hombre, Androx, no es maricón? No. No. ¿Este hombre no es maricón? Eh... Androx. Eh... No, yo le digo, porque una persona, si tiene su familia, eh... No, cómo va a ser, digamos, de otro sexo, imposible. No puede ser. No, claro. Eh... Y... No lo... Usted, cuando él camina, no lo ve que camina con el... Con el culo contra la pared, como para que nadie se pueda abusar. No, no, no. No, no, no. No lo entiendo bien, porque eso nos explica un poco mejor. Y bueno, como se dice... Sí. Perdóname, señor, mire, se lo digo muy clarito. Claro, eso es lo que yo digo, digamos... Bueno. Se habla con claridad y no... Yo le digo con claridad. Usted es puto, señor. ¿Eh? Usted es puto. O no es maricón. O no es maricón. O no es maricón. La intención que usted... De preguntarle a mí, digamos, no me conoce, yo no sé... Eh... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la intención? No hay ningún problema, señor. Yo le pregunto, contésteme. Mire qué falta. Si, soy puto. Ahora yo le pregunto. ¿Usted es o no? Yo sí. ¿A usted es? Y mire con qué facilidad se lo digo. Ah, bueno, bueno. Y usted tiene reparo. ¿Usted me parece que le gusta que se lo gare? Y no lo quiere decir. No, no, no. Porque si usted me dice que es, bueno, entonces las cosas cambian. Claro, yo le digo. Pero yo le digo que no soy. Ah, no es. Bueno, usted está. Usted, no. Usted, para desgracia suya, no es puto. Usted sí es. Yo sí. Para felicidades. Ah, bueno. Usted lo puede sentir, digamos, con placer. Pero, digamos, habrá que ver el problema psicológico que usted tiene. Y, además, aparte de eso, digamos, que pertenece a otro sexo. Perfecto. Sí, claro. Entonces, cada uno, digamos, lo ve y lo interpreta, digamos, la felicidad, digamos, al sexo que pertenece, ¿no? Claro. Lo que pasa es que usted, al no ser homo, mire que fino que soy, al no ser homosexual, ¿sí? Usted tiene el orto bien cuidado, ¿no? No tiene ningún problema que cuando caga le duele, no. Bueno, es un problema personal, el problema, digamos, psicológico. Sí. Problema, pero sí, porque si usted le duele el orto cuando usted está, por ejemplo, haciendo sus necesidades, usted hágase baño de asiento o de adosiento, pero hágalo para evitar esa picazón que después viene, ¿no? Y, mira, no conozco esas cosas. Bueno, muy bien. Si no las conoce, señor, lo felicito, porque eso quiere decir que usted está en perfectas condiciones. Que tenga el orto agujereado un poquito más que otro, es otra cosa. Yo le voy a llamar al señor Androx para hablar con él. Eh, ¿cuándo lo llama? Está tarde, a la tarde. O si no le llama, yo le abuso y capaz que si usted no tiene ningún problema en hacer nudo el teléfono, merezca y le doy el teléfono. Bueno, le doy el teléfono. También no hay problema de eso. Acá, digamos, las cosas que se merezcan, digamos, le doy el teléfono, señor. Bueno, 392, 392, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 7. 3, 4, 7. Eh, un minutito, pero acá hay cuántas, 8 cifras? 8 cifras? No, serán 8 números. Ah, claro, 8 números, 392, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 7. Y esa característica, no, bueno, la característica está bien, pero en las últimas 5 cifras es algo... Porque, ¿qué tiene de anormal? Las 5 cifras. Las de la capital, el teléfono. Sí, claro. ¿Qué tiene de anormal que sea? No, pero por lo general los teléfonos son de 7 cifras. Claro, en la capital y provincia, eso es lo que me sorprende. Está bien, pero este que yo le doy es de la capital. Usted ve que en lugar de 4 números son 5 números. Sí. Le sobra un número. Por eso le digo. Claro, entonces ese número que le sobra, en cualquier momento que usted no esté distraído, métaselo en el orto, entonces ya no le sobra más. Y después lo llamo Androx. A ver, ¿qué carajo hablo con él? ¿De parte de qué? Ya le dije, el licenciado Varela que se enterró la vela y por eso es maricón. Sí. Le felicito entonces. Bueno, adiós. ¿Se va? ¿Se va? Sí. Ah, señor, yo hablo con 8268016. Sí, señor. Sí. Mire, yo lo llamo porque un sobrino mío estuvo asistiendo allí, creo que fue dos veces, tenía que ir tres veces, por el asunto del mal aliento. Sí. Y como las cosas no andan bien, él no se anima a llamar ni a ir por tercera vez porque ve que no mejora. ¿No ha mejorado nada? No, para nada. Pero qué curioso, ni desde el primer momento. No. Y no me dijo nada. Si vino dos veces me tenía que haber dicho. Claro. Es que raro que no me dijo nada porque yo hubiera cambiado todo el procedimiento. Es muy tímido. Pero por otro lado, lo peor es que a él le han dicho, donde trabaja, que justamente el doctor Díaz Bisoni, ¿es usted el doctor? Sí. Que el doctor Díaz Bisoni parece que no tiene un buen prestigio, más vale considerado una persona de dudosa moralidad, como que este chico hubiera ido allí y que, aparte del mal aliento, el doctor, en este caso usted, hubiera querido propasarse con él. ¿Cómo? ¿Qué dijo eso? Sí. Él no me lo dijo a mí. Pero, perdóname, ¿qué edad tiene el paciente? Tiene 30 años. ¿30 años? Sí. ¿Tiene solo en el consultorio? Perdón, yo soy tío de él, debo reconocer que él tiene unos modales un poquito feminoides, y a lo mejor usted se confundió y le... ¿eh? No, 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 escúcheme, no sé, no sé, esto me da la impresión de que es una broma porque yo acá en el consultorio, en primer lugar yo soy una persona mayor. Y en primer lugar en el consultorio atiendo a todos los enfermos con el mismo sistema. Es decir, voy a lo que yo trato y punto, y no me paso de ahí ni un centímetro. No tengo ninguna confianza en ningún enfermo trate de hombre o mujer. Menos con hombre. Claro. Y la confusión de este chico entonces, de este chico, este pelotudo, 30 años tiene. Sí. Es que él ha visto que usted cura el mal aliento. Sí. Y llegó un momento que dijo, cura el mal aliento del culo, porque de la manera que atiende es lo más sospechoso. Que yo atiendo mal. Y que atiende, no que usted atiende como el culo. Usted parece que se refiere que usted puede curar el mal aliento del culo. No, mire. Yo no sé. Esto es una pesadilla o esto es una conversación. No, no es. Debe ser una broma. No, no es broma. Pero no, escúcheme. Esa es la seriedad con que yo le hablo a pesar de que hay una manifestación. No, yo es que nunca, no pienso comprender de quién se pueda tratar porque yo, mis relaciones con los pacientes son completamente serias. Yo diría hasta, tienen un límite que yo no lo dejo nunca superar. Yo nunca converso con los enfermos de cosas que no sean la medicina y nada más. Ahora. Y es muy, muy rápido mi atención médica. No se presta para ningún tipo de... Mire, me dijo, me dijo, me dijo que usted cobraba un millón de australes. Es lo que estoy cobrando ahora. Y que había que ir tres veces. Ahora, entre usted y yo, un millón, ni si no cierto lo cobra un millón. Es una barbaridad. No, señor, ese es otro aspecto. Yo cobro lo que creo que debo cobrar. No, además me dijo que usted cobra un millón y que usted da la medicina. Pero la medicina que da es como si fuera agua destilada y ojalá fuera destilada. Pero tampoco es cierto eso, señor. La medicina que yo doy no es agua destilada en primer lugar. Es una llave que... ¿Y por qué no, escúcheme? Es que no mejoró una mierda en tanto tiempo. No, escúcheme. Si usted me va a hablar en ese tono, automáticamente cortado. No, escúcheme, no se puede hablar así con un profesional ni con una persona grande. Usted, yo respeto que usted sea profesional, pero ¿por qué carajo estafan a la gente? No, bueno, ahí estamos bien, estamos mal ya. Le voy a cortar, ¿eh? Usted está mal. Le voy a cortar las pelotas, mejor. ¿Cómo va a cortar las pelotas? ¿Para qué carajo? ¿Para qué carajo? Para el de Molly Brown. ¿Para? Sí, le escucho. Molly Brown. Molly Brown, sí. En primer lugar, ¿ustedes las entradas que venden son legítimas o es alguna falsificación? ¿Cómo va a estar diciendo que me sale con un paralel? ¿Cómo sube a venderme alguna cosa falsificada? No, pero... Perdón. Usted me está perdiendo, porque no me puede ver que yo vende una cosa falsificada. No, porque a lo mejor usted no lo sabe. No, para nada. Y ha sido falsificada. No, claro. Y usted que tiene una voz que en realidad es un poquito insegura, da la impresión de que tuviera sido una confusión, ¿no? Mire, señor, usted dijo que me está ofendiendo con lo que me está diciendo. Pero yo no lo puedo escuchar más. No, permítame. ¿Hola? Señor, un primo hermano mío me dio dos datos de ustedes. Y entendí que ustedes quieran actuar para celebrar tratamientos, fuiste de 15 años, que tienen que ver con el trío Milachi. No, no, no. ¿No? No, no, no. ¿Y cómo es el apellido de ustedes? ¿Cómo es? Me. ¿Eh? Me. No. No entiendo. ¿Cómo es el apellido? El aviso de ustedes. ¿Qué dice? ¿El Milachi? No, no, no. ¿Qué? ¿El Milachi? Ah, Milachi. ¿Por qué no lo ponen bien? Este es bueno, eso no. ¿El Milachi? Sí, está bien, pero lo pusieron acá uno lee y da impresión de que ustedes quisieran abusar de la particularidad de los Milachi y entonces él creerá la gente que ustedes van a ir. No, 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 eso está mal. No, 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 no. No, no, no. Usted sabe bien que ustedes han animado una fiestita hace más o menos 15 días en Lanús, pero usted y yo fueron a cagados. No, 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 no. En Lanús, perdóneme, señor, pero nosotros no hicimos ninguna en Lanús. Ok, usted es lo que me dice a mí, pero no me dice a mí que lo que hicieron en Lanús era una cagada, porque estaban muy mal. Pero escúchame, en Lanús no fueron a Lanús. Ahora, ok, no fueron a Lanús. Ahora, en los otros lugares donde ustedes lo hacen, ustedes hacen un buen espectáculo. Ahí yo os pido, no, 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 no es lo que sale, escúchame, escucha con la cualidad. Sí. Con la verdad, es un belloque, nada más, señor. No, entonces su hijo es un cagador. ¿Qué edad tiene su hijo? ¿Cómo un cagador? Claro, es un cagador, porque se hace de belloque, únicamente, para qué poner un aviso que hacen de todo ustedes, que hacen fiesta de 15, que hacen fiesta de 40, reuniones, etcélega. Escúcheme, señor, escúcheme, no hay ningún pajazo. Escúcheme, ¿sabe lo que hace? Hace del choque para visitarlo a sus educadores y las cosas que tiene de la casa. Está bien, usted me habla como si hacer de mi yoke fuera la locura de la actuación. Mi yoke es un tipo que agarra un disco y lo pone. Es una mierda, como actuación es una mierda. Pero, escúcheme, usted no sea tan devocado, señor, sinceramente. Respecte a la persona. Yo respeto. No diga que hace mierda, porque la mierda la está haciendo usted. No, lo que pasa es que es mi caso. No, señor, mi hijo no hizo nada de eso, señor. Pero si suenan como el culo. El anus no fue un terejo, no fue. El anus no, pero su hijo lleva unos discos de mierda que suenan muy mal. Usted hace una mierda, señor. No, no, yo también. Puede ser que yo sea mierda, pero yo... Pero usted está faltando respecto a la gente. Pero, ¿quién faltaba? Yo también pregunté a usted. Yo lo hago personalmente, señor. Vido acá. Y lo hago personalmente. Pero con mucho gusto. Yo voy. Y por lo menos puedo... Pero escúchame, señor. Siempre viene a hablar de este otro. Pero... La cara de esparajante que debe tener su disco para poner esos discos. Son discos que ya ni se escuchan. ¿Qué discos? No usan toda la vida. Ustedes no cambian los discos. ¿Pero qué está hablando? Usted no lo conoce. Está matando. Pero si tienen, por ejemplo, compact disc. Usted no tiene. ¿Cómo se lo tiene, señor? Pero entonces... Saca que usted está matando. Usted es un bajo error. Pero ¿y cómo los ponen? De cámaras. ¿Cómo qué? ¿Qué tal, señor? Yo estoy hablando... No sé qué mierda me atendió recién. Perdóneme, mi viejo. Bueno, y vos sos el alcaguete de tu viejo. Porque vos venís al teléfono. ¿Por qué? Porque tú... Vos venísos el alcaguete de tu viejo. No sé, no. Yo soy de yoke. Perdóneme. Sí, de yoke. Te voy a decir yoke como si fueras el doctor Finochet. No, de yoke es una boludez. Poner un disco a la púa y a la mierda. ¿No es? ¿Qué tal? ¿Cómo está hablando, señor? ¿Para qué estaba por mi viejo? Ya. Yo te llamo para decir. Que era cierta que hicieron en un lugar donde yo estuve. Era una cagada. Porque los discos eran malos. Todo antiguo. Yo no sé. ¿Para qué lugar? Perdóneme. En la calle. Semillosa. Semillosa y por flores. ¿Por flores? Sí. Mira. Yo creo que vos estás tratando de disimular. Porque ustedes las reuniones que van a animar. Mirá lo que te digo. La gente se queda de a por ellos cuando van a ustedes. Y yo digo que ustedes van a animar. Ustedes son una mierda. Cuando van a animar una audición tienen que ir bien vestido. Bien presentado. Vos no voy a llamar nada. Perdóneme. Vos parecés un ciruja cuando vas a una reunión. ¿Perdóneme? No, no te perdón. ¿Qué me está hablando? ¿Cómo perdóneme? No, primeramente. Respéteme. ¿Me entiendes? Si no me respetas, yo no lo voy a respetar. Oime. Yo te repetí. Porque lo que te dije. De que vos sos una mierda poniendo a vos. Pues muy suave. Entonces te estoy respetando. ¿Por qué? Respetando porque digo. Agármame. ¿Qué fue? Casamiento, 15. Una fiesta de 15. Pero parecía que todos tuvieran 80 años con la música que... Agármame. Yo no tengo ni una fiesta de 15 que implore. Oye. Hace un año y medio que no tengo una fiesta de 15 que implore. Entonces, ¿para qué carajo le dije yo qué hizo? Si no tenés fiesta de 15, no podés animar nada. Jajajaja. Esa, jajaja. ¿No? No me ves. Me tengo... Trabajo en policía, por eso hace un año y medio que no estoy trabajando. Ah, no estás... Oye, ¿para qué? Oye, ¿para qué? Oye, para... Oye, ¿para qué carajo ponés este aviso? Te animan de todo. Te animan de todo, pero no animan nada. No animamos. Yo no animo nada. La gente... La gente se queda de la corrija. Esa es la animación, pero no es. La animación es este... Un payaso. Como es ustedes, pero no ven... Como vos. Porque vos, ustedes fueron a ver pasar a un geriátrico y los pobres viejitos se querían amasitar. ¿Vos, guys? Si se hay dos. Nunca pensé que venga a pasar música, pero ¿dónde ves? Yo le digo para donde vemos, le mire. No. No respeto. Venga cargando, usted. No te cargó. Te digo que ustedes fueron animales muy geriátricos y los viejitos se querían morir. No sabe, lo que me está contando me está diciendo, me está bastando esa vez, me está diciendo Bueno, está bien, si vos te divertís... Tampoco... ¿Cómo me loco? ¿Cómo me loco? ¿Cómo me loco? Oye, oíme... ¿Y cómo? Perdóneme Déjame hablar un poco la puta que te parió, te estoy hablando bien Hola, si vos no me estás diciendo mierda Pero, oíme, pero cómo... ¿Me estás hablando bien vos? Pero claro que te estás hablando bien vos Ah, mi muero, no estás hablando de eso, ya no Si vos me decís mierda, yo te digo otra cosa, yo te digo una vez bosta, ¿me entiendes? Ah, mirá vos, qué panobrotas, sana puta que te parió, ¿cómo le dices eso panobrotas? No, yo no te tolero más Y ahí maldito el momento que llamé, lo único que has hecho es ponerme nervioso, carajo Pero a mí me decís mierda, ¿cómo parecía mierda a mí? Yo soy el licenciado ¿Por qué te lo decís nada, te lo decís perfectamente? Bueno, muy bien, oíme, ¿vos cuantos años tenés? ¿Yo cuantos años tengo? Sí ¿Eh? ¿Qué tenés? ¿Yo qué? ¿Oíme? No, 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 desde yo qué no, no, de pelotudo ¿cuántos años tenés? ¿Eh? Desde que naciste que sos pelotudo ¿cuántos años tenés? Yo tengo veinticinco años ¿No ven ese no tú? Veinticinco años sos un boludo porque ponés en aviso el número de teléfono y no animas a mí ¿No? ¿Qué? 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 La gente ya se ríe cuando vos vas con ese disfraz que te ponés que parece lugar? Según vas de sport, vos vas de sport pero no vas sin nada ¿Qué? Bueno, está bien Yo lamento mucho pero voy a tener que contar porque no puedo ¿Por qué no puedo venir a hablar? Porque parece confundido No te aguanto, mira, no puedo aguantar de nervioso que todo Chao ¿Y quién habla? Sí No, yo hablo porque ustedes son animadores de fiestas infantiles Sí Y ayer ustedes animaron una fiesta en la calle Córdoba 1614 Sí Y la gente estaba contenta con la animación de ustedes Sí Sí Y si la gente se copó, ¿por qué? ¿Por qué se copó? Porque la hicieron bien Y yo creo que sí, lo hicimos muy bien Sí Sin embargo, hay una gente que dice que ustedes cuando hicieron esa prueba con los zancos casi se van al carajo con los zancos, ¿no? ¿Quién es usted? Yo soy el licenciado Varela que soy el tío de uno de los ticos que estuvo allí y entre paréntesis uno de los ticos que hicieron ustedes salten aquí y salten allá y explico si se mierda en el rovillo, ¿sabes? Entonces ahora anda caminando de rovillo No, nosotros no hicimos eso ¿No hicieron eso? No ¿Pueden invitar a la gente a pensar antes y demás? Sí, pero ¿que yo haya percibido eso? No Y él me dice, escucha, ¿ustedes hicieron el carnaval y carioca? No ¿No lo hicieron? No Pero en el aviso que tenía el tío cuando llamó dijo que decía piñata, carnaval y carioca Zancos y mucha sorpresa Sí Entonces empezamos por los zancos, el que hacía la prueba con los zancos se cayó su golpe en el culo impresionante Nooo El carnaval carioca antes era un carnaval de vida domingo, no carioca Y las piñatas, las piñatas son cosas que tienen a ver un montón de cosas Sí Y esto no tenía nada, tenía un pedazo de papel higiénico, la gente se decepcionó No, usted se dice, ¿de qué está hablando? ¿de qué lugar está hablando? Yo te digo, yo te estoy hablando de otro teléfono, ¿de qué lugar está hablando? ¿de qué lugar está hablando? ¿de qué lugar se está recibiendo el acontecimiento de hacer? Yo te digo, yo te digo, yo estoy en pleno centro, estoy en Nazca y Nahu No, no, no me entiende No ¿De qué gestividad está hablando? Tal vez está hablando con otras personas, otros zancistas, que no somos nosotros Claro, uno de la calle Córdoba, 1614, segundo piso del lado de la zona